La Asociación 30 de Noviembre de la Parroquia Limones hace la cordial invitación a la séptima feria agropecuaria, turística y artesanal para este sábado 2 de diciembre 9 de la mañana, concurso de la mejor cabra lechera 10 de la mañana, concurso del mejor reproductor caprino 10 horas 30, exposición y venta de ganado caprino y ovino 11 de la mañana, concurso de productos agrícolas de la zona 12 horas, concurso de la mejor finca productora de limón en el sector, 12 horas 30, exposición gastronómica con platos típicos de la zona, 14 y 30, exposición de mulares, 15 horas, 3 de la tarde, carrera de caballos criollos, 16 horas, concurso de cintas en burro y a las 20 horas, noche cultural y bailable Limones tierra de amor, limones tierra del sueño, te llevo en mi corazón